qué tal amigos de marcy latino yo soy rey cruz antes de usted ver este vídeo por favor en este momento de leche ya hay abajo abajo el botón de chair de le compartir en este momento en su muro para que más y más personas vean esta indignación de vídeo en el marcy latino esto es en broma y en serio bueno señoras y señores todo el mundo está esperando el chequecillo el chequecito de los 1.200 dólares por persona por supuesto todo el mundo está contento porque eso va a ser una gran ayuda y más para miles de personas que en este momento no han podido trabajar por la situación del coronavirus pero pero siempre la prensa tiene que buscarle cinco patas al gato eso es lo que ocurrió en una conferencia de prensa donde la prensa comenzó a insistirle a munichin sobre los 1.200 dólares tratando de ponerle en su boca de que iba a tardar meses en llegar ese cheque veamos lo que ocurrió en la conferencia de prensa le preguntan que cuando van a depositar los cheques porque supuestamente que van a tardar meses la prensa sigue insistiendo que si los cheques iban a tardar cinco meses mira lo que él contesta me dijo que cuando obama los cheques tardaron meses pero que esta vez no iba a ser así mira como la prensa llegó allí a tratar de dar a entender que iba a tardar meses pero si usted cree que eso es todo mire eso no es todo pablo gato de univision mire pablo debería darte vergüenza por lo que tú hiciste en un reportaje a pesar de que munichin había dicho de que no es cierto de que los cheques van a comenzar a llegar rápido que no es cierto de que se van a tardar los cheques pablo gato dejó esa versión de que los demócratas dicen que ese cheque va a tardar miren el reportaje de pablo gato en univision decenas de millones de personas esperan ansiosamente su cheque del estímulo económico el dinero comenzará a depositarse en las cuentas en las próximas dos semanas afirmó el secretario del tesoro pero los demócratas dicen que el servicio de rentas internas les dijo que los cheques podrían tardar hasta 20 semanas en llegar a los destinatarios la casa blanca lo negó mira y lo dejó ahí pablo gato porque no pusiste la versión real miren la versión real lo que dijo munich no sabe dónde se escuchó eso pues claro que sí de nancy pelosi y de la prensa liberal que repite lo que dice nancy pelosi para sembrar odio en la gente bueno y en otras noticias señoras y señores un escándalo con joe biden bueno un escándalo con joe biden ustedes recuerdan a joe biden con toda la controversia de que olía a las mujeres recuerden aquellas fotos de que él oliendo a las mujeres ahora salió a relucir un escándalo en aquel momento la prensa no le dio importancia a que él se le acerque igual a las mujeres no le dio importancia a eso lo dejó así pero ahora azteca tv publica una noticia sobre un escándalo de una acusación que le están haciendo a joe biden miren lo que presenta en este momento azteca tv en su página de internet ahí ustedes también el logo de azteca tv y están viendo la fecha arriba que dice el 7 de abril el periódico verdad pero esta noticia la publicaron ya hace par de días miren esto miren joe biden acusado de agresión sexual por ex asistente la pregunta que yo hago es si esto lo hubiese hecho donald trump como estuvieran hoy los medios atacando entrevistando a las víctimas y todo eso pero los medios hispanos univisión telemundo han escondido esta noticia no han dicho nada y mira como dice la nota el ex vicepresidente y precandidato demócrata a la presidencia joe biden fue acusado por agresión sexual por una mujer que pertenecía a su personal de asistencia cuando él era senador la presunta víctima alega que el abuso fue en el 1993 así que joe biden está saliendo esta noticia pero los medios informativos no han dicho nada claro usted usted una pregunta usted ha visto esa noticia en univisión usted ha visto esa noticia en telemundo una pregunta usted ha visto a cnn pidiendo una investigación por eso no 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 perdón no se trata del juez cava no no se trata de donald trump se trata de joe biden el protegido de la prensa ahora miren miren la página de youtube de univisión a ver si ellos publicaron la noticia aunque sea en youtube vamos a ver lo que refleja univisión en su página de internet miren las últimas noticias que pone en su página de youtube es porque el confinamiento por coronavirus se disparado puede ser ocasionada la crisis en plena crisis donald trump arremete zonas con personas de menores ingresos en new york trabajadores del supermercado a frente al frente de la crisis bueno pero no publica nada no han publicado nada en univisión de lo que tiene que ver con esta noticia de joe biden sobre el abuso que alega esta asistente que él cometió pero mire para que usted vea que no son cosas mías vamos a la página de univisión puntocom en este momento a ver exactamente qué es lo que ellos han publicado miren aquí en su página de internet no aparece nada de lo de biden mire no aparece nada nada de lo de biden aparece es más déjame escribir aquí en la en la uniclave a ver si en algún lado me ponen las secciones no no aparece nada es como que la noticia para ellos no existe no han publicado nada que vergüenza de verdad que vergüenza bueno señoras y señores si tú te indignas en la en la forma en que la prensa trabaja las noticias de un solo lado la prensa liberal dale llegar este vídeo comenta indígnate suscríbete a nuestros canales en twitter instagram facebook youtube en todo lo que diga de mar si latino suscríbete yo soy ray cruz para el mar si latino esto es en broma y en serio